Muy buenos días, estimados maestros. Vamos aportando nuevos términos al vocabulario político y vocabulario económico. En este caso, vamos a ver que es un outsider y vamos a compararlo con o vamos a darle contexto a esta palabra con el establishment. Vamos a utilizar diferentes fuentes. Mi primera fuente es este diccionario pan hispánico del español jurídico. Es de la Real Academia. ¿Qué nos dice acerca del establishment? En general, es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un campo determinado que procuran mantener y controlar y controlan el orden establecido. Parte de este establishment, en este contexto de que queremos que se vayan todos, tal como exigen las protestas populares, pues si se van todos, alguien tiene que llenar el vacío de poder porque no podemos vivir en un estado anárquico. Entonces, busqué esta fuente, el diario peruano, y nos dice que para el veintinueve de diciembre del dos mil veintidós, es decir, hace menos de un mes, había doce partidos políticos que cuentan inscripción vigente en el jurado nacional de elecciones. Y que hay quince partidos que están en vías de inscripción. ¿Cuáles son esos doce partidos? Que de llamarse una constituyente o de llamarse a una nueva elección de congresistas y también presidenciales, pues son los partidos que van a presentar candidatos, porque tienen registro vigente, inscripción vigente, acción popular, alianza para el progreso, avanza país, fuerza popular, puntos por el Perú, somos Perú, frente a la esperanza dos mil veintiuno, partido morado, partido patriótico del Perú, Perú libre, Podemos Perú, y renovación popular. Según el reporte de la dirección nacional del registro de organizaciones políticas, en el drop al veintisiete de diciembre, y que en vías de inscripción se encuentran estos partidos, ¿Ya? Todos estos partidos se encuentran acá. Pueden buscarlo en doce partidos políticos que cuentan inscripción vigente en el jurado nacional de elecciones, está en el diario El Peruano, este es mi fuente. Este es el establishment. Tal vez va a aparecer un outsider. ¿Qué es un outsider? Vamos a ver qué es un outsider. Nos dice que el outsider es un competidor desconocido con pocas posibilidades de éxito, persona que está al margen o fuera de las tendencias más comunes. A través de los años en la política del Perú, pues aparecieron outsiders, es decir, que no estaban o no pertenecían a estos partidos del establishment, partidos reconocidos por el jurado nacional de elecciones hasta ese entonces, y decían que eran partidos tradicionales y que querían luchar en contra de ellos. ¿Cuáles son los outsiders? Según recuerdo, y acá sí, voy a hacer un poco de memoria. Ollantumala, Crepap, que en este caso eran los pescaritos, y Pedro Castillo. La pregunta es, ¿Qué nuevo outsider aparecerá en el dos mil veintitrés? Dado que hay mucho descontento popular con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, si se da esa consigna de querer que se vayan todos, pero si solamente podemos votar por los mismos partidos y los candidatos que escojan estos partidos, ya que solamente hay doce partidos que cuentan con inscripción vigente. Tenemos que entonces votar por algún candidato estos partidos. Estos partidos reflexionarán, harán mea culpa, o de repente, alguno de los partidos nuevos que están en vías de inscripción concretarán esta inscripción y podrán presentar un candidato a la presidencia y también candidatos al congreso que realmente vean las necesidades de la población en general. Esto queda como una duda, una reflexión, y ya saben, estos partidos pertenecen al establishment, es decir, a las instituciones, partidos políticos que están en un campo determinado y que procuran mantener un orden establecido, el status quo, y vamos viendo que a lo largo de nuestras elecciones hay outsiders, ¿no? Y estos outsiders o han ocupado la presidencia, como en el caso de Ollantumal y Pedro Castillo, o lograron tener escaños en el congreso como fue el FREPAP los pescadinos. ¿Cómo ha sido su performance, su actuación, la historia, y ustedes los juzgarán? Pero, ¿por qué el motivo de este video? Para subir el nivel de conciencia política, porque, si te das cuenta, en menos de cinco años, hemos pasado por muchos presidentes, y digo muchos porque ya son más de tres, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, y actualmente Irina Volvarte. Eso quiere decir que nos estamos equivocando últimamente en votar, eso quiere decir que tal vez las autoridades que escogemos para el congreso no son las adecuadas, entonces, ¿cuándo se va a terminar esto? Porque si no, el listado de presidentes en nuestro país en los próximos tres o cinco años va a seguir aumentando. Es momento de reflexionar, y como hay mucho público objetivo de mi canal, que son docentes, pues, ¿cómo nosotros contribuimos para reflexionar desde nuestras aulas y formar a los nuevos ciudadanos? Que tengan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.